Descubre el exitoso viaje del programa de Salesforce en la Universidad Autónoma de Yucatán. En el año 2018, la UAD dio un paso audaz hacia el futuro al lanzar la primera clase oficial de Salesforce en la Facultad de Matemáticas. Esta clase no solo tenía como objetivo enseñar habilidades técnicas, sino también cultivar habilidades blandas y establecer un puente vital entre la academia, las organizaciones y la industria global. En nuestros cursos, los participantes se sumergen en los fundamentos de Salesforce, adquieren conocimientos de consultoría y desarrollan proyectos para organizaciones sin fines de lucro como voluntarios. Se han destinado alrededor de 11.500 horas de trabajo voluntario para organizaciones como Jolia, Dr. Payaso y Tecnovision. Y los resultados hablan por sí mismos. Nuestros graduados no solo están preparados para iniciar carreras exitosas en Salesforce, sino que también destacan en sus currículos con experiencias prácticas en el mundo real, además de generar un impacto positivo al retribuir a la comunidad. Con más de 200 estudiantes participantes alrededor del país y un total de 73 certificaciones, nuestro programa ha captado la atención de empresas líderes. Estas compañías no solo patrocinan nuestros eventos de graduación, sino que también brindan oportunidades laborales y de networking a nuestros graduados. Además, ofrecemos oportunidades como viajes a eventos a Forcelandia y Dreamforce, así como vouchers para certificaciones y donaciones de equipo de cómputo. Nuestro compromiso con el éxito se refleja en la diversificación de nuestras clases, que van desde Salesforce básico hasta niveles avanzados de programación en Apex y consultoría, e incluso cursos especializados como e-commerce y nuestro programa de empoderamiento femenino. Ella, liderado por Angela Mahoney, este programa es posible gracias al apoyo y dedicación de nuestra comunidad. Los antiguos alumnos ahora se desempeñan como mentores y patrocinadores, devolviendo el apoyo que una vez recibieron.